Cada nuevo curso cofrade es una caja cerrada con dos llaves, una la abrirá el día a día de cada una de las gestas que alcancemos a promover. Es la llave del tesón y la constancia, la del esfuerzo diario y la del empeño por ser cada día más y mejores. La otra llave la pone la divina providencia. Si el cofrade cree en lo que cree sin duda alguna, ya tiene un buen aliado. Dejamos a ella los momentos dolorosos y encomendamos a su decisión las cosas a las que el sentido humano no alcanza a encontrar. Pero a veces confundimos de bolsillo las llaves y tratamos de abrir el candado con la más inapropiada. Son las cosas de los hombres que muchas veces dejamos en manos de Dios, lo que fácilmente podemos resolver nosotros y viceversa. El comienzo del curso debe ser para todos una llamada a la participación y al compromiso cofrade al que voluntariamente hemos decidido pertenecer. A todos, feliz curso cofrade y que nuestros titulares nos colmen de aciertos. Manuel Reyes, vicario moderador de Curia, presidió ayer la la última celebración a los cofrades de Granada. Deja esta responsabilidad al frente de la Curia Eclesiástica. Era la inauguración del curso y también asistíamos y hoy lo veremos la inauguración de la exposición que celebra el 75 aniversario de la Virgen de la Victoria en el barrio del Realejo. Y nos acercaremos también a recordar cómo fue el 375 aniversario, la apertura de los actos del Santísimo Cristo de los Favores que preside el Campo del Príncipe. Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Granada Cofrade. Una cita en este otoño recién estrenado que queremos vivirlo con todos ustedes, tener esa interactividad entre ustedes y nosotros a través de las redes sociales y por supuesto los miércoles aquí encontrándonos a las 11 de la noche como cada miércoles del año en este tiempo dedicado en la Televisión Municipal de Granada a la actualidad de las Hermandades y Cofradía. Feliz curso Cofrade. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Igualmente y feliz curso Cofrade también para todos los Cofrades granadinos que efectivamente empezamos a ponernos a punto en este mes de septiembre para todo lo que nos viene a lo largo del año. Interesante el curso Cofrade sobre todo en lo que respecta al estudio y la profundización de los horarios e itinerarios. Este año va a ser un año muy importante para adecuar correctamente el número de nazarenos, el cortejo a los horarios e itinerarios. De todo ello nos va a hablar el presidente de la Federación de Cofradía. Ayer se inauguraba el curso en el salario. De forma oficial ya han comenzado las actividades de la Federación de Cofradías. Ayer quedó inaugurado el nuevo curso Cofrade en el que se abordarán distintas intervenciones y proyectos que afrontará la nueva Junta de Gobierno Federativa. Estamos empezando, hemos querido que no se prolongase como el año pasado el inicio de curso que fue prácticamente ya a finales, muy finales de octubre y entonces bueno pues tenemos mañana la presentación de la página web nueva que seguro que va a gustar mucho y el día uno ya es el pleno de hermanos mayores. Son dos las nuevas incorporaciones a la Junta de Gobierno para reforzar de un lado la bocaría de ornato y manifestaciones religiosas externas y de otro la de formación y culto de la Federación. No tiene por qué incrementar actividades en hacer presente la fe de las Cofradías a lo largo de todo el año. No tiene por qué ser así sino que con el simple hecho de hacerse realmente presente en los actos, intervenir realmente en los actos. Se va a intentar controlar que todos los proyectos que todas las hermandades incrementen en su patrimonio vaya acorde a lo que es a la Semana Santa de Granada. El acto oficial fue la celebración de la Eucaristía que presidió el vicario general moderador de Curia, Manuel Reyes, por delegación artobispal. En la humilía el vicario pidió generosidad en el perdón a los cofrades y habló de la necesidad de reconstruir la Iglesia a través de una vida evangélica. Pidió a los hermanos de las Cofradías el compromiso de vida dentro de cada hermandad respetando su carisma. Queremos ponernos con mucho tiempo a la verdad los que son los protocolos de carrera oficial, de catedral para que no exista ningún problema y ponernos con el tema de horarios que como ya anunciamos se van a producir algunos recortes en función del cuenteo que hicimos de Nazareno este año, por tanto va a haber menos tiempo para carrera oficial. Una de las propuestas en las que se trabaja de cara al año 2017 es el primer centenario de la Cofradía del Viacrucis que a pesar de que el arzobispado denigó la celebración de un Viacrucis magno, se quiere retomar este asunto para hablarlo. Bueno, vamos a hablarlo. En principio dijo que no, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Es el primer centenario de una hermandad de Granada. Yo creo que es muy importante y algo tendremos que hacer para darle a esa fecha importancia. En el transcurso de la celebración recibieron la medalla federativa los nuevos hermanos mayores de las Cofradías de los Dolores, Carmen Gervilla, del Viacrucis Salvador Garzón, del Consuelo José Enrique Molina, del Rescate José Antonio Maroto y del Resucitado Eduardo Iáñez. Además también la recibió el comisario de la del Señor de la Humildad, el Dominico Francisco García. Al término de la celebración Manuel Reyes anunció a los cofrades su despedida como vicario general. El pasado lunes se inauguraba la exposición por el 75 aniversario de la Virgen de la Victoria. Ahora en nuestro reportaje nos vamos a acercar hasta la Casa de Hermandad de la Santa Cena para conocer algunos detalles sobre esta muestra. 75 años se cumplen desde que el escultor granadino Eduardo Espinosa Cuadros entregó terminada y dispuesta para ser bendecida la imagen de la Virgen de la Victoria, titular de la Hermandad de la Santa Cena sacramental. Estos días se pueden contemplar una muestra en la Casa de Hermandad de esta cofradía que realiza un viaje en el tiempo con encajes y tejidos, ajuar y orfebrería, todo ello entregado como muestra de veneración a la Virgen de la Victoria. Hay que darse cuenta que la exposición gira en torno al ajuar mariano y a aquellas piezas de un especial valor sentimental y casi antropológico de la Virgen y esto también requería evidentemente de la participación de todas aquellas que han estado tan íntimamente ligadas a la historia y devocional de la Virgen de la Victoria a lo largo de todos estos años. Las tres plantas de la sede de esta hermandad en la calle Escutio del Realejo ofrecen una interesante visita para conocer sobre el terreno el ajuar de la Virgen de la Victoria. Cofrades de la Hermandad, hermano mayor Francisco Barroso, el conciliario Francisco García, el presidente de la Real Federación de Cofradía Jesús Muros y la concejal de Movilidad María Francés, hermana de la Corporación, acudieron a la inauguración. Una exposición magnífica y una oportunidad también muy importante de poder disfrutar de lo que vemos cada domingo de Ramos pero que en este caso hasta el 2 de octubre podremos ver en esta Casa Hermandad de la Santa Cena de María Santísima de la Victoria. Yo quiero dar la enhorabuena a la hermandad por esa celebración del 75 aniversario, creo que es importante. Pañuelos donados, rostrillos, joyas y documentos de cesiones, las hallas y vestimentas de la dolorosa de Eduardo Espinosa son parte de cuanto se puede visitar en la segunda planta de la sede de la hermandad del Domingo de Ramos. Lo mismo que esta exposición es algo patrimonial, pues también que el patrimonio musical también tenga presencia dentro de la celebración del 65 aniversario. En la planta baja se ha dispuesto un museo que será permanente y en el que se puede ver ya la intervención de limpieza y conservación que se ha venido realizando en el manto y palio de la Virgen de la Victoria, acometido en estos últimos meses en el convento de las monjas cistercienses de Córdoba. Hay detalles curiosos que no deben pasar ajenos al espectador. A mí me parece que fue fundamental descubrir aquellas que se fueron usadas, aquel mítico 17 de marzo cuando la Virgen de la Victoria fue bendecida, 17 de marzo de 1940, los rosarios que fueron particularidades familiares de los fundadores de la hermandad que pasaron después a ellas, las propias túnicas procesionales, aquellas tan ricas del barroco granadino, herencias del barroco granadino que después se convirtieron en las hallas de la Virgen de la Victoria. Es una muestra que se adentra en lo más íntimo de la devoción a la Virgen de la Victoria. Los ajuares íntimos como todos estos encajes con los que se confeccionan sus rostrillos y por supuesto la división entre dos salas que hemos querido mantener en la exposición, la primera de todas ellas nada más entrar a lugares positivos los cofrades encuentran quizá el valor artístico absoluto que es la singularidad del paso de Palio. También como regalo la hermana de la cofradía en Carnamador ofreció una saeta a la Virgen tras la inauguración. La muestra se puede visitar hasta el 2 de octubre en horario de lunes a viernes de 6 y media a nueve de la noche. La muestra se puede visitar hasta el 2 de octubre. Y en mi cante Continuamos ahora con el desarrollo de nuestro programa y vamos a acercarnos ahora a algunos de los actos que tuvieron lugar el pasado fin de semana. En concreto, viernes noche, Campo del Príncipe, se celebraba la Eucaristía por el 375 aniversario del Monumento Pétreo al Cristo de los Favores. Son muchos los momentos vividos en la historia del Campo del Príncipe, pero siempre ha permanecido en este lugar el Monumento al Señor de los Favores que fue ubicado aquí en el año 1682 y que 40 años antes ya se alzó en la Plaza del Relejo. De ellos se cumplen los primeros 375 años durante los que el Crucificado ha sido vigía del diario acontecer de la ciudad. Ciertamente yo tengo que señalar que de los momentos del año fuertes en cada año en mi Ministerio Episcopal, uno de ellos es el momento del Viernes Santo. Ese y la ofrenda floral que acabamos de vivir hace unos pocos días porque expresan la fe sencilla del pueblo pueblo. Unos 200 granadinos se dieron cita en el Campo del Príncipe para acompañar esta celebración en la que también estuvo la Edil de Turismo y Participación Ciudadana Rocío Díaz junto a la presidenta de la Asociación de Vecinos del Relejo, Piedra Cardenete. En representación de la Federación de Cofradías, su vocal de horarios y tiranarios, Francisco Cañas, sentado junto al hermano mayor de la Cofradía de los Favores, Francisco Cordones. La Eucaristía estuvo cantada por el coro Yajar de la Zubia y concelebrada por el párroco Juan Manuel Molina y el coazutor Antonio Luis García. Es imposible pasar por el Campo del Príncipe en cualquier época del año y no ver que hay unas velas, detrás de cada vela hay un rostro humano, hay una familia, hay una súplica y un sufrimiento, también una esperanza siempre porque el abrazo de Cristo nos devuelve la esperanza a todos. Antes del inicio de la celebración, el hermano mayor de la hermandad Francisco Cordones recibió una fotografía enmarcada de la imagen del Cristo de los Favores de Loja, que fue el primitivo titular de esta hermandad granadina a la que fue enajenada. Al término de la celebración, el prelado granadino anunció a los asistentes que el Templo de San Cecilio, cuya portada actualmente está en restauración, a expensas de la parroquia y de la Cofradía de los Favores, será templo jubilar del Año de la Misericordia, que abrirá el Santo Padre en Roma el 8 de diciembre de este año y que se prolongará hasta el 20 de noviembre del año 2016. Tras la festividad del Dulce Nombre de María, la Cofradía de nuestro Padre Jesús Despojado continúa con su acto, concretamente el pasado fin de semana celebraba la vela del Dulce Nombre. Con la finalidad de conseguir fondos económicos con los que afrontar la realización del paso de palio de la Virgen del Dulce Nombre, su Cofradía de Jesús Despojado convocó con éxito la vela del Dulce Nombre. Fueron 12 horas de convivencia en la que el buen ambiente y las actividades no faltaron. Ha ido bien, la verdad es que horas mejoras, horas peores, como es lógico y normal, pero por ejemplo el año ha venido mucha gente, a primera hora, después el mediodía, después por la tarde, también con las actuaciones, pues ha habido mucha animación y estamos contentos, todos muy contentos de cómo ha resultado. Grupos rocieros, flamencos, pases de modelos, comparsas y merienda para los más pequeños fueron parte del desarrollo del programa previsto. El palio de la Virgen del Dulce Nombre está ya cada vez más cerca. Bueno, fundamentalmente lo que es al palio. Estamos inmersos en esta inversión, que es importante, entonces por eso es la vela del Dulce Nombre, que es nuestra titular, y van hacia el palio para pagarlo. La Cofradía no abandona su proyecto social a favor del barrio y de Cáritas Parroquial de San Cecilio, pero ha trabajado en estos últimos días en la campaña de Almanjallar en familia de la parroquia de San José Obrero, para el equipamiento de material escolar preciso por el alumnado. Sí, en caridad ahora estamos colaborando con el economato y estamos haciendo un esfuerzo muy grande en el tema caritativo, que no solamente paro, sino también en el tema caritativo estamos avanzando porcentualmente mucho. El curso no ha hecho nada más que empezar y la Cofradía pone sus miras en las actividades de los meses próximos y el desarrollo de la hermandad. Ahí tienen cosas que van ocurriendo, cosas que les vamos contando en el desarrollo de Granada Cofra, de argumentos que van dándole forma al contenido de nuestro programa. Les recordamos que deben de asistir en estos días a esa exposición del 65º aniversario de la Virgen de la Victoria. Es una buena ocasión de encontrarse con ese ajuar, pero también disfrutar de la belleza de los enseres que ha ido acumulando el paso de palio y también todo ese ajuar a la Virgen de la Victoria. Mañana es la celebración litúrgica, la fiesta litúrgica de Nuestra Señora de la Merced. Una vinculación especialmente vinculada a instituciones penitenciarias que aquí en Granada tiene dos imágenes, dos representaciones. La más popular, lógicamente, la de la Virgen de la Merced, ahí la tienen ustedes, del convento de San José de Madres Carmelitas Descalzas y también la Virgen de la Merced de Cacería de Montijo que el próximo fin de semana, el sábado, va a realizar su salida profesional. Nos acompaña el hermano mayor de la cofradía de Jesús Nazareno, Juan Luis Romero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Víspera. Estamos a media hora de esa fiesta importante para la hermandad de Jesús Nazareno. Sí, efectivamente. Este año nos coincide el día 24 dentro del trigo y, bueno, se realizará la misa que siempre se hace en honor a María Santísima de la Merced. De esa manera empieza el trigo mañana 24, 5 o 26, ¿no? Sí, a las 9 menos cuarto y el día 27, el domingo, a las 12 menos cuarto será la función en honor a María Santísima de la Merced y estará expuesta también en Devoto de Samano desde las 10 de la mañana hasta las 8 y media de la tarde. Una festividad de unas celebraciones que vienen a coincidir con unos días muy importantes para esta ciudad. La festividad, las vísperas de la Virgen de la Angustia, la proximidad entre el convento de Carmelitas Descalza y la Basílica de la Angustia, ese ambiente tan popular que se torna alrededor de esa zona de la ciudad, tan céntrica. Durante estos días de triduo le beneficia, pero ¿cómo se vive la función principal del Instituto de la Hermandad el domingo y por la tarde cómo es? Porque, bueno, teóricamente todo el mundo acompaña a la patrona de la ciudad. Sí, tradicionalmente en la hermandad el besamano se hacía solamente el día de una hora, una hora y algo después de la función, el domingo, día de la Virgen de la Angustia. Desde hace dos años a esta parte, este será el tercero, estamos abriendo por la tarde. La verdad es que la acogida por parte de la gente de Granada a tener también abierta la iglesia, las Carmelitas, y poderse acercar a besar a la Virgen de la Merced es bastante buena. De hecho, yo era reticente en un principio porque creía que no iba a ser de suficiente afluencia y sin embargo después hemos visto que no, que todo lo contrario, no tiene por qué pisarse una a la otra, es perfectamente compatible y es cierto que la Virgen de la Angustia está en las calles de Granada y te puedes acercar también a besar a María Santísima de la Merced en cualquier momento. La experiencia fue enriquecedora desde el principio. Desde el principio, de hecho, todos los años tenemos que prorrogar el tiempo de apertura del templo porque hay muchísima afluencia y nos da cosa de cerrar a la gente, pero también desde aquí pido un poco de ayuda a todos los fieles que se quieran acercar, que no acudan a última hora ya que, como sabéis, estamos en un convento de clausura y tenemos un horario que tenemos que respetar. Juan Luis, hablando de la Virgen de la Merced, comentanos un poco cómo va ese proyecto de pasos de palio para la Virgen de la Merced. Esta hermandad del Nazareno es una de las cuatro o cinco hermandades que hay en nuestra Semana Santa, que está inmenso en ese proyecto de pasos de palio. Coméntanos un poco cómo va. Sí, bueno, pues el paso de palio ahora mismo se encuentra prácticamente terminado lo que es la talla de la crechería. En principio, bueno, hemos empezado por eso, por todo lo que es la talla y la madera. faltan los motivos centrales de delantera y trasera por tallar y una vez que termine eso empezaremos a mirar presupuesto para acometer el dorado de las partes madera. Los varales, la parte de madera de los varales está ahora mismo en trabajo de carpintería y se va a empezar en breve lo que es la talla de los varales, al mismo tiempo que la orfebrería. Es un trabajo un poco complicado porque hay que conjugar muchísimos artesanos y tienen que estar todos muy bien coordinados. La verdad es que entre ellos se entiende muy bien, pero yo comprendo que no es lo mismo que un artesano coja una pieza desde el principio hasta el final y la cabe y en este caso, pues sí es cierto que requiere de un poco más de tiempo mientras que coordina unos artesanos. ¿Es todavía pronto para aventurar una posible fecha en el que veremos ese paso de palio en la calle? ¿O se tiene alguna estimación? El año pasado se quería haber hecho algo, al final no se estrenó nada más que la corona torcida, ¿no? Sí, el año pasado se intentó remodelar un poco. El año pasado ya se dieron los primeros pasos, se estuvieron poniendo, por decirlo de alguna manera, los cimientos dentro de la parigüela, ¿no? Para que el palio ya esté adaptado, o la parigüela esté ya adaptada al nuevo palio. El año pasado se acometió las cañoneras, se hicieron ya adaptadas directamente al palio, se hizo el trabajo de banistería, el esqueleto del bastidor del palio y se comenzó a hacer también el trabajo de carpintería de toda la crestería, ¿no? Este año ya se está haciendo la talla y, bueno, nosotros realmente tampoco tenemos prisa por estrenarlo. Es decir, lo que queremos es que el trabajo sea de calidad, sea satisfactorio y no tenemos prisa ni meta. Evidentemente, sabemos que un proyecto de estas características hay mucha ansiedad por parte del público en general y de los hermanos también para poderlo, para verlo en la calle. Siempre existe en contratiempo, de hecho, ha existido por la talla del palio, de la crestería del palio debería estar ya terminada, los motivos centrales finalmente no se han podido terminar por circunstancias del tallista, pero, bueno, tiene toda nuestra confianza, sabemos que es un tallista que tiene muchísima calidad y vamos cometiendo este trabajo por fase, pero sin marcarnos un tiempo. O sea, vosotros encaráis este último curso, la actual Junta de Gobierno que tú presides, encaráis este último tiempo. ¿Es posible que el miércoles santo sigamos sin ver nada todavía en la calle? Es posible que no se vea y es posible que se vea. Es decir, como he dicho, hay que coordinar muchos artesanos, ¿no? Todos ellos están preparados para poderlo hacer y, de hecho... Hablando de Javier Sánchez de los Reyes, el diseñador, Javier Flázico Verdugo, Francisco Verdugo, que es tallista, Enrique, que es el carpintero, y Juan Antonio Borrero, que es el orfebre. Ellos se han comprometido conmigo en que sí, que puede estar, que puede dar tiempo, pero sabemos cómo son estas cosas. Yo no quiero meterle prisa ni limitar esos plazos y acortarlos. Nosotros, en principio, estamos trabajando constantemente, estamos viendo que se está realizando ese trabajo, pero no nos marcamos una fecha, ¿no? Ellos se han comprometido a que sí, que este año puede ser que esté tanto el trabajo de Varales como de Grechería completado. Decía anteriormente que afrontáis este último curso de... este último año de vuestro periodo de gobierno. A la vuelta de siete años al frente de la hermandad, ¿qué sabor tiene el hermano mayor ahora mismo de la hermandad de Jesús Nacerón? ¿Se han conseguido metas? ¿Hemos avanzado en la normalización aquella de la cofradía? ¿Tenemos garantías totales de que el discurrir de la hermandad ya va a ser con tranquilidad? Sí. De eso último, sin duda alguna. Sí. Yo creo que sí, que la hermandad ahora mismo goza de una vida extraordinaria. Nada más que hay que verlo con la gente que viene a los montajes de los cultos y de las iniciativas que se están generando constantemente. Son tantísimas que, la verdad, tampoco da tiempo a sacarlas todas a la calle y algunas quedan a lo mejor más a nivel interno de la hermandad. Pero sí es cierto que hay un grupo humano bastante fuerte que está trabajando por la hermandad y para la hermandad. Hay personas que colaboran incluso desde fuera de la Junta de Gobierno. Hay un grupo de trabajo bastante bueno. Así de forma ya muy breve, Juan Luis, ¿de qué está este hermano mayor más satisfecho prácticamente este año de concluir su mandato? Pues precisamente de eso, de haber podido crear un grupo humano que tenga ese cariño hacia esta hermandad. Cuando entré eran unos momentos complicados y realmente la hermandad pasó por bastantes altibajos. Gracias a Jesús Nazareno y al tiempo, pues todo se ha ido normalizando y ahora mismo existe un diálogo permanente dentro de la hermandad entre todos sus hermanos que es de lo que más satisfecho me tengo que encontrar. ¿Y dispuesto, Juan Luis, a revalidar si se te presentara la ocasión? No, creo que no. La Junta de Gobierno está insistiendo mucho en que me vuelva a presentar y tal. Bueno, tengo todavía que hablarlo con mi familia, tengo que pensarlo bien y creo que no, que son siete años, siete años es mucho tiempo y de hecho creo que las hermandades deben de rejuvenecerse, no solamente ya por las personas sino también por las ideas y ha sido siete años que estoy muy satisfecho en el sentido que he dicho pero creo que debe de entrar Sabia Nueva y también que lleven la hermandad por la misma vinculación que hemos llevado hasta ahora. Decíamos que te podrías presentar porque, aunque cumplirías ocho años al frente de la hermandad, los primeros años siete, pero los primeros años fueron como comisario, como intento de una integridad. Sí, como hermano mayor, me nombró el arzobispo hermano mayor porque había dimitido el hermano mayor que había sido elegido y posteriormente ya en el cabildo de hace tres años y medio pues sí, los hermanos me votaron y fue hermano mayor elegido y por lo tanto sí podría tener opción a una reelección. Juan Luis, a tu Junta de Gobierno, a los hermanos de Jesús Nazareno muchas felicidades por estas fiestas que se acercan mañana dentro ya de casi un ratito, el Día de la Merced, a disfrutarlo y a disfrutar también el tridu y la función principal. Muchísimas gracias y bueno, ya sabéis que estamos allí que lo podéis disfrutar todos los granadinos, todos los fieles y en esos horarios pues allí nos encontraréis. Bien, pues nosotros les dejamos todavía, nos quedan cosas que contarles. Verán, aunque alejado del mundo de las hermandades pero sí tiene una vinculación muy estrecha, es la Asociación de Amigos de San Nicolás, allí va a estar de nuevo si Dios quiere el próximo, cuando terminen las obras de restauración la imagen réplica del Señor de la Misericordia, del Silencio. El premio de este año se le ha concedido a Ramón Burgos que tiene también mucho que decir en la restauración de numerosas imágenes de la Semana Santa Granadina. La ayuda ofrecida en los procesos de restauración y conservación de numerosas imágenes, cuadros, retablos o iglesias le ha valido al periodista Ramón Burgos Ledesma responsable de Relaciones Externas del Corte Inglés para recibir el tercer premio Amigos de San Nicolás. Lo recibió de manos de la asociación que busca y procura los fondos precisos para la restauración de este importante templo albaicinero. Saldrá, saldrá. Los fieles son generosos. Y a mí alguien me dijo una vez antes de venir a Granada que Granada no era generosa. Granada es muy generosa. El galardonado agradeció en pocas palabras la concesión y reconoció los méritos de otros granadinos para recibirlo. Estos premios son de un equipo, de personas enamoradas de la ciudad de Granada y sobre todo de su patrimonio. Y no su patrimonio solo en la conservación, sino en un paso más, en la restauración de ese patrimonio. El presupuesto total para la restauración es de un millón de euros y permitirá que la iglesia ubicada junto al mirador de San Nicolás, tan popular, sea una parroquia internacional. Esa yo creo que es la necesidad, una de las primeras necesidades pastorales que tiene la diócesis de Granada, una diócesis que recibe diariamente muchas personas. Un proyecto interesante que cuenta con el respaldo municipal. El patrimonio cristiano es de los más importantes del mundo y dentro de eso hay que decir que San Nicolás es el dintel de uno de los miradores más hermosos del planeta, es el mirador de San Nicolás. La imagen réplica del Santísimo Cristo de la Misericordia, del silencio, recibirá allí veneración cuando se vean cumplidas las diversas fases de trabajo y se rehabla al culto religioso. Les proponemos que en tan solo unos instantes recojan de nuevo la trayectoria de Granada-Cofrade porque ahora son unos consejos los que hemos preparado para que ustedes también los disfruten.